Con todo cariño para el estudio de grabaciones en mis pianitos de Esteban Quispe, vamos canchino Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré A ti ya recibirás, mi nombre pronunciará, pero mi persona ya no la verá A ti ya recibirás, mi nombre pronunciará, pero mi persona ya no la verá Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré Hoy estoy aquí mañana también, pasando mañana por donde estaré Arias, con todo cariño para ellos Cuando estén muy lejos de mí recordarás de los besos y abrazos que siempre Te quiero, hay querer, hay querer, hay amar, amar, trabajo a día si no querés te olvidar ¡Ahora! Anda, vete, chola, ya no te quiero más, por más que te quiero te haces te olvidar ¡Ahora! Anda, vete, chola, ya no te quiero más, por más que te quiero te haces te olvidar ¡Oh! 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 ¡Gracias!